El enfoque que le queremos dar desde aquí, desde Sanlúcar, es a cortísimo plazo una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, una modificación del PEGOU, que permita quitarle la protección del suelo, ¿no?, para que las casas se puedan acoger al sistema de AFO, ¿no? Eso es lo primero, pero el segundo plazo tendría que ser, indudablemente, hacer un nuevo PEGOU, porque es que hay que recordar que el PEGOU que está actualmente en vigor lo hizo Agustín Cuevas en el año 1998 y lo pagó la empresa Tenfa para recalificar los terrenos de Martín Miguel, por tanto, es un PEGOU que no se hizo pensando en los problemas reales de los sanluqueños ni en la gente de la colonia, sino que es un PEGOU que se hizo como un calzado a medida para Ojenjole y unos pocos especuladores que ganaron muchísimo dinero con ese pelotazo urbanístico, ¿no? Hace ya casi 20 años que tenemos el mismo PEGOU, un PEGOU que está obsoleto y que no contempla los problemas de los sanluqueños. Pero en 1998, cuando se aprobó el PEGOU, ya estaban los inspectores urbanísticos poniendo multas aquí en la colonia, o sea que si se hubieran querido solucionar los problemas se pudieron haber solucionado en el PEGOU del 98 y, bueno, no lo ha querido solucionar eso hoy y tampoco lo ha querido solucionar el Partido Popular, que ha estado gobernando en Sanlúcar durante ocho años, ¿no? ¿Que si es posible hacer modificaciones puntuales del PEGOU? Pues claro que sí, ¿no? Hace poco la Gerencia de Urbanismo ha tramitado una modificación del PEGOU para permitir que las dos cooperativas, tanto Virgen del Rocío como Frusana, pudieran edificar naves para la transformación y elaboración de sus productos antes de mandarlos al exterior. Nos parece muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que han tardado tantísimo tiempo que un proyecto de Virgen del Rocío que llevaba siete años esperando en un cajón ha perdido la subvención, han perdido una ayuda millonaria por parte de la Unión Europea y la nave de Virgen del Rocío, hemos estado hace un rato hablando con Marcos, esa nave por el momento no se va a poder hacer, a pesar de que tenía una subvención, no se va a poder hacer. Frusana, en cambio, sí ha podido ejecutar las obras, ya han construido una o dos naves, de lo cual nos alegramos, ¿no?, porque es señal de que eso le da, desde luego, valor añadido a la producción de aquí, de la colonia, porque eso es un pulmón de trabajo, un pulmón de empleo para la colonia y quizás los sanluqueños no nos damos cuenta, pero esto quizás sea la empresa más importante de toda Sanlúcar, porque en Sanlúcar no hay grandes industrias, no existe la Ford o no está la General Motors, ¿no?, para crear mucho empleo. Entonces, para nosotros desde Izquierda Unida el tema de la colonia de Montalga y de la creación de empleo desde los sectores productivos tradicionales, desde la agricultura, desde la industria agroalimentaria, pues es muy importante. ¿Qué es lo que ha pasado con Frusana? Frusana sí ha podido ejecutar las obras, pero resulta que el GDR, el Grupo de Desarrollo Rural de Costa Noroeste, lo van a liquidar y los pocos expedientes que han salido para adelante, como no se constituyó bien, parece que van a tener que devolver el dinero. Y el dinero que les quedaba, aproximadamente un millón y medio, que les quedaba en la cuenta corriente para subvencionar proyectos de agricultura, tanto en Rota, como en Chipiona, como en Trebujena, como en Sanlúcar, todo ese dinero lo van a devolver a la Unión Europea. Si en toda Andalucía hay cincuenta y tantas instituciones que se llaman GDR, Grupo de Desarrollo Rural, para conceder subvenciones europeas, cincuenta van fantásticos y el único que se va a tener que liquidar es el de Costa Noroeste. Y se va a tener que liquidar porque tanto Irene García como Víctor Mora decidieron contratar a una prima de Fernando Verdún como jefe, que además era licenciada en filología inglesa, y a dos exconcejales de Bornos, del PSOE, lógicamente. Entonces, se gastaron todo el dinero en las nóminas antes de tiempo y no han podido terminar la contratación. Se lo pasaron a Campiña de Jerez, no lo pudieron tramitar, en fin, por lo que sea, parece que hay problemas legales y van a tener que devolver el dinero. A mí esto me parece espectacular. Y eso es una demostración de lo que se preocupa el PSOE por la agricultura en Sanlúcar y más especialmente en la colonia. Volvemos a decir que desde Izquierda Unida creemos que esto es un grave error porque hoy en día la agricultura, también la pesca, también el comercio, todos los sectores hay que tener mucho cuidado en Sanlúcar y Barrameda porque tenemos un nivel de paro espectacular. Nosotros, en concreto, en el tema de la agricultura, estamos a favor del banco de tierras, de una banca pública que le pueda dar créditos a todos los pequeños empresarios, a los autónomos, pero también de un banco de tierras. Aquí tenemos las marismas. Acabamos de hablar también con la comunidad de regantes que nos han dicho que tenían solicitado del orden de 600 hectáreas para poner en producción, para lo que no puede ser, es que haya tierras sin producir, tierras baldías. Entonces, nosotros creemos en un nuevo productivo, en un nuevo modelo productivo para la agricultura en Andalucía, sobre todo que sea un modelo productivo de tipo social.